Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 16 de las noticias semanales. Antes de empezar recordaros que es un buen momento para empezar Star Citizen ya que estamos en la semana de Invictus y hay un free flight. Si vas a entrar y comprar el juego no olvides usar nuestros enlaces de referidos que encontrarás aquí abajo en la descripción del vídeo. Y ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. Empiezan este Inside Star Citizen hablándonos de las armas eléctricas y es que resulta que toda aquella persona que sea alcanzada por un arma de este tipo pues se va a quedar frita literalmente. Y la cosa es que este tipo de armas recuerdan un poco al poder ilimitado del emperador Palpatine de Star Wars, como si fuera una especie de golpe de un dios haciendo alusión a Thor o a Zeus. El daño eléctrico es el nuevo tipo de daño que se va a añadir a Star Citizen. En realidad es una mezcla de otros tipos de daños como un todo en uno. Hace un poco de daño de energía, también hace un poco de daño de distorsión y también un poco de daño stun, es decir el daño de aturdimiento que es el mismo que se aplica también en el combate cuerpo a cuerpo. Bueno, la cosa es que hasta ahora habíamos tenido tan solo daño del tipo láser o balístico, que son bastante sencillos en cuanto a diseño. Sin embargo, en cuanto al daño eléctrico pues tienen un cierto margen desde el que poder trabajar. Ahora con este nuevo tipo de daño pues deberían de diseñar una nueva arma asociada a él. Y después de hablar todos los diseñadores, la conclusión que llegaron es sacar una nueva compañía llamada Lightning Ball, que sería la solución más adecuada. Actualmente se está trabajando en un rifle francotirador y en una pistola, que son como los dos tipos de armas más opuestas. De esto, esto les permite trabajar todo el espectro de armas, desde la más potente a la más sencilla. Los diseñadores también, como es costumbre, les han dado un esquema de qué es lo que tienen que hacer, un dibujo, incluso le dieron un diseño 3D. A partir de ahí, bueno, pues tienen que hacerlo funcional y es que, bueno, pues tienen que ajustarlo, pues por ejemplo, a las diferentes necesidades del juego, como la separación gatillo, agarre, donde irían las manos, etc. Para el diseño del rifle de francotirador han optado por una recarga lenta y casi mecánica, que nos dé una sensación de que está duro, que hay que hacer fuerza para poder recargar el arma y disparar de nuevo con ella. Por supuesto, aparte de hacer mucho daño a nivel eléctrico, estos disparos son capaces de saltar, de hacer un arco eléctrico y alcanzar a varios jugadores a la vez. El rifle, como la pistola, pues tienen unas ventilaciones laterales que forman parte del diseño. Eso sí, la pistola es una versión acortada del propio rifle. A diferencia del rifle, pues la pistola es un arma bastante rápida que te puede permitir disparar varias veces, a costa, por supuesto, de hacer menos daño. Muy interesante porque le da mucho pie a los directores de efectos especiales, ¿no? A crear algunos efectos muy interesantes. Han estado trabajando, pues, en los rayos que salen del propio arma, ¿no? Del cañón, e incluso arcos de energía que saltan de un lugar a otro, chispas, etc. De hecho, los impactos de este tipo de arma, pues, suelen llevar consigo, en primer lugar, un arco de energía y, en segundo lugar, pues, algunas chispas, ¿no? Y también podemos encontrar, pues, ventilación del tipo vapor, imágenes distorsionadas y, bueno, otras reacciones en cadena. Hay que decir que estas primeras armas de energía son altísimamente letales, aunque sí es verdad que debajo de esta tecnología están desarrollando armas no letales. Como, por ejemplo, los taser, que serían capaz de, bueno, de ser usados para capturar a un NPC o a jugadores dentro del mundo de Star Citizen. Pasamos ahora a hablar de las mejoras que va a recibir el sistema de comercio, que por fin nos va a permitir crear transacciones entre los propios jugadores. Ya sabéis, bueno, que hasta ahora la manera más normal, ¿no?, de transmitir dinero de un jugador a otro era crear una baliza de trabajo, la cual, bueno, pues, es una llamada a todo el mundo. Y normalmente, pues, suponía, pues, un trabajo del estilo llámame del punto A al punto B o ayúdame con estos enemigos. Con este nuevo sistema, al fin, todos nosotros los jugadores vamos a tener esa capacidad de poder darnos dinero de unos a otros. Por supuesto, esto es una versión inicial, que la cual va a ser poco a poco mejorada y refinada con el tiempo, ya que, bueno, en la primera iteración que tendremos solo podremos pasar dinero o méritos, esa moneda que podemos obtener en la cárcel. Este proceso puede parecer simple, pero tienen que empezar desde la manera más fácil y sencilla de todas, ya que, bueno, hay que seguir un proceso. Quieren asegurarse de que esta mecánica esté bien hecha y establecida para que, bueno, los jugadores no aprovechemos algún tipo de glitches o bugs. Eso sí, en cuanto estén seguros de que la mecánica funciona correctamente, ampliarán el tradeo a otras cosas, aparte del dinero. El procedimiento es muy sencillo. Esta sería una de las primeras aplicaciones que va a recibir el Moviglass, porque al parecer va a recibir unas cuantas nuevas, pero dentro de muy poquito, ¿no? Con el nuevo sistema de Building Blocks. Bueno, pues, como decía, el procedimiento es muy sencillo. Entonces, tienes que añadir el nombre de la persona a la que quieres cederle el dinero. Se busca como cuando buscas a un amigo, ¿no? Entre, pues, lo pones el nombre en el servidor y seleccionas, pues, el que sea. Y, bueno, una vez seleccionada, pues, le pasas el dinero a la cantidad que tú quieras. Una ventaja es que puede estar conectado o no, o que puede estar en tu servidor o en cualquier otro. La verdad es que estaría muy bien, pero eso sí, hay unos pocos impuestos. Como ya hemos comentado, esto sería, pues, el tiercero, ¿no? Una versión inicial, la más sencilla de todas. Pero, bueno, en los siguientes pasos, pues, van a ir más allá. No sería tan solo coger y regalar cosas, ¿no? A alguna persona, sino transacciones más completas entre jugadores. Como, por ejemplo, abrir una ventana en la que se vea qué es lo que va a intercambiar cada jugador a la hora de aceptar y realizar ese trade. Esto, pues, ya lo vemos en otros juegos, ¿no? Al mismo tiempo, pues, esto daría pie a que, en tiempo real, los jugadores puedan discutir si les gusta lo que están viendo, o si quieren más dinero, o intercambiarlo por más cantidad de objetos, etc. Por supuesto, el siguiente paso, ¿qué sería? Bueno, pues, productos, armas o incluso naves. Muy interesante. Pero, bueno, como podéis entender, esto añade un nivel de complejidad que tiene que ser cuidadosamente diseñado. Por ejemplo, un factor a tener en cuenta, el tema de los objetos, sería que no van a pasar mágicamente del inventario A al inventario B. Por ejemplo, si yo voy a darle mi nave a Marshall, bueno, pues, la nave seguiría exactamente donde yo la tuviera, y él tendría que recogerla, o utilizar esta nueva mecánica, esta nueva zona que están diseñando, que son esas estaciones espaciales de carga, que servirán, por ejemplo, como un punto donde yo dejaría mi nave ahí, y si le hago a Marshall una transacción o si se la regalo, pues, ellos mismos se podrían encargar de llevársela a donde Marshall estuviera. Asimismo, bueno, pues, cualquier tipo de cosa, armas o commodities, ¿no? O cualquier cosa que se pueda vender. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado el vídeo. Gracias por haberlo visto. Si ha sido así, pues lo de siempre. Dejadnos un comentario, suscribíos al canal, activad la campanita, y no podemos irnos sin antes darle las gracias a todos nuestros miembros. Se despide el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Marshall. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. Capitán, les vamos a encantar al público. Dos Idris y una Javelin, van a flipar. Venga, vamos a darle un buen espectáculo a esta gente. Pues sí, mi capitán, seguro que nos idolatran. A ver, a todas las unidades, estoy reyendo a ver dos Idris y una Javelin. Son un potencial peligro. Atentos, fuego a discreción. Repito, fuego a discreción. ¿Pero qué hacéis? Por Dios, parad el fuego, venimos en son de paz. Fuego a discreción, fuego a discreción. Las unidades no se defienden. No dejéis de disparar, hay que acabar con ellos cuanto antes. ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí, por Dios! Pero, señor, ¿por qué no atacamos de una vez? No, déjalo. Es mejor estarse quieto y no atacada. Yo me voy, chicos, ayúdame. Un cartel muerto. Mira que te lo ha dicho, capitán. Mira que te lo ha dicho. Vamos a palmar por tu culpa. Que no pasa nada, hombre. Hemos hecho lo correcto. No defendernos era lo que había que hacer. Pues a lo mejor sí que morimos, ¿eh? ¡No, serio! ¡No! ¡Oh! ¡Oh!